¿Cómo se te fue a olvidar aquella calle en que vivimos? Donde los dos juntos crecimos y que fuimos tan amigos hasta que el amor llegó. ¿Cómo se te fue a olvidar el mundo estaba en nuestras manos? Con tantos sueños reforjamos, nada podía separarnos ni la muerte ni el dolor. ¿Cómo se te fue a olvidar aquella tarde en que me hiciste un juramento? Con la promesa de amor que fue sellada con la caricia de un beso. Y sin embargo ahora voy, sin la presencia de tu sombra, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu voz. ¿Cómo se te fue a olvidar que mi cariño es algo grande, es amor incomparable? ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar aquella tarde en que me hiciste un juramento? Con la promesa de amor que fue sellada con la caricia de un beso. Y sin embargo ahora voy, sin la presencia de tu sombra, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu voz. ¿Cómo se te fue a olvidar que mi cariño es algo grande, es amor incomparable? ¿Cómo se te fue a olvidar? Gracias. 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 Gracias.